Hola familia huertera, ¿cómo están? En esta oportunidad aprenderemos a cultivar lechugas en lugares reducidos y también la importancia de la clorofila en nuestro organismo. La lechuga es una hortaliza que podemos cultivar durante todo el año, tenemos gran variedad de lechugas. A la lechuga le gustan las temperaturas de como de 33 para abajo, las temperaturas altas no le agradan mucho, tampoco las heladas. La tierra tiene que estar siempre suelta y tenemos que tener cuidado siempre con el riego de nuestras lechugas. Las podemos cultivar desde la semilla, pero acuérdense que en lugares como los que nosotros tenemos en huertos en casa son lugares muy estrechos, entonces tenemos que ir siempre cultivando, siempre sembrando de una forma así escalonada. Un mes unas pocas y otro mes otro. Ahora nos voy a enseñar cómo cultivar la semilla porque ya he enseñado en otras oportunidades otro tipo de semilla y que se repite de la misma forma. Incluso la semilla de lechuga es tan finita que basta con tirarla en un lugar y con el riego como que se hunde un poquito y brota igual. O sea, es una hortaliza que no necesita muchos cuidados. Y podemos tenerla en casa, podemos tenerla en lugares, ¿por qué digo lugares reducidos? Porque cuando tenemos el huerto en casa son realmente lugares muy reducidos y que tenemos que usar nuestra creatividad para poder tener nuestras hortalizas. Aquí yo les voy a mostrar muchos huerteritos y huerteritas. Me han pedido que les muestre lugares de mi huerto. Aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este pasillo apenas puedo pasar yo. ¿Se fijan? Mis hombros son angostos, pero la única que puede pasar por estos pasillos soy yo, porque un hombre con sus hombros anchos me va a botar todo. Entonces, solamente esto es para mujeres. Es un chiste ya. ¿Cómo yo organizo mi huerto? Esta es una forma. Me encanta el huerto porque puedo organizar y puedo reutilizar y puedo reciclar. La lechuga es una planta que tiene una raíz pequeña, poco profunda, y esta es una de ellas. Por ejemplo, esta es una canala que yo encontré botada, la traje y aquí todos los años yo siembro lechugas. Miren qué hermoso. Este año coloqué lechugas verdes y rojas y están, pero va a ser un espectáculo. Acá tenemos nuestros cultivos de lechuga en esta canala. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en el hemisferio sur hace mucho frío. No hay heladas, pero hace mucho frío. Una de las cosas que yo uso son las bandejas de huevos para poder cubrir la tierra de mis lechugas, porque si hace mucho frío, a ellas les puede hacer daño y de esta manera yo me aseguro y puedo dormir tranquila sabiendo que mis lechugas están protegidas. Si no tengo bandejas, todos usamos confort y toalla nova. Estos cartoncitos los picamos y son ideales para proteger la tierra, sea tanto en invierno como en verano. En invierno cubre las raíces y la tierra del frío y en el verano las protege de ese calor intenso. Entonces es muy bueno tener siempre protegida la tierra. Lo otro que tenemos que... Aquí ya esto está bonito. Y lo otro que me gusta y que me encanta, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, salieron acelgas rojas, solas. Y eso sucede cuando dejamos que nuestras plantas semillen y va en la tierra. ¿Se fijan? Estas ya están listas para trasplantar. La lechuga es lo mismo. Cuando la sembramos de semilla y cuando está de este tamaño y ya tiene hojas normales, unas 4 o 5 hojas, es el momento de hacer el trasplante de la lechuga. Podemos tenerlas acá. Aquí vemos como yo estoy, trato de poder cultivar y ocupar todos mis espacios. Aquí estoy ocupando un espacio aéreo. ¿Se fijan? No solamente ocupo el terreno abajo, sino que también los espacios aéreos. ¿Y por qué? Porque aquí le da semisombra y la lechuga se da muy bien en semisombra o también en lugares donde les dé mucha luz. Se dan pero espectaculares. Y también ocupo, más arriba, este es un toldo que se echó a perder, se quemó la protección, la tela. Pero yo lo coloqué acá y también ocupo acá con suculentas. Miren qué belleza. Y me combina. Miren qué belleza. Entonces ocupo todos los espacios. Este es un casco que puse un rosario. Acá hay otro tipo de suculentas hermosas. Aquí hay rayitos de sol. O sea, ocupo como escalonado también. Arriba las suculentas. Acá semisombra las lechugas. Y más abajo tengo un cajón que tiene espárragos. Pero como en este momento los espárragos están dormidos, están descansando, yo coloqué estas bandejas encima para poder mostrarles. Estas bandejas también son muy útiles. Si no tengo espacio donde cultivar, puedo tener estas bandejas. Son muy bajitas, pero no hay problema porque ya expliqué cómo es la raíz. Entonces aquí tengo lechugas moradas. Acá tengo lechugas verdes. Acá hay una jardinera con lechugas. Y ese cajoncito mide como entre 20 por 30 centímetros. También tiene lechugas y tiene rabanitos. Perdón. Las hojas de los rabanitos podemos usarlas cuando están así, cuando están nuevitas. No solamente se usa la papa, sino que también las hojas. Y una cosa, un detalle muy importante. Cuando yo cultivo lechugas acá, les dije que las podíamos cultivar todo el año, pero no en el mismo lugar, no en la misma tierra. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, como yo tengo muy poco espacio y todos los huerteritos que hacemos esto en casa, tenemos el poco espacio, pero no nos limita. Entonces lo que hacemos es, ahora esta temporada yo cultivo estas, después cuando estén grandes las cosecho, pero lo que yo estoy haciendo es colocando entre medio chalotas. Por ejemplo, esperé que las lechugas estuvieran de este tamaño y ayer coloqué chalotas por la orilla. Porque cuando estas ya estén grandes, yo las corto, la lechuga crece hacia arriba y la chalota crece hacia abajo. Entonces va a quedar la tierra con chalotas. Esto se llama rotación de cultivos. Vamos a terminar con un cultivo de hoja y colocar otro cultivo de raíz de cebolla. El cuidado que tenemos que tener en nuestros cultivos siempre ir sacando las malezas. Este es un girasol, pero lo siento, no puede estar acá porque va a crecer mucho. Entonces ir despejando y dejando solamente lo que tenemos. Pero esto lo podemos hacer esto y que se convierta en materia orgánica. Nada se pierde, nada se bota. Este es el otro lado del pasillo. Aquí tenemos lechugas en botellas. Miren que están hermosas. También lechugas verdes y también lechugas rojas. Acá tengo esta que salió solita, que ustedes ya la conocen porque ya se hizo famosa porque la mostré en otros videos. Pero ahora ha llegado el momento de sacarla. Cuando queremos cosechar una lechuga, tomamos sus hojas y con una tijera cortamos así. Miren qué hermosura. Aquí solo botamos esto, esto y lo demás todo lo podemos consumir. Esta también, pero esta va al compost. Miren qué rico. Esto es del huerto a la boca. Esta salió solita. No la dejé para semilla porque está muy estrecha y necesito que esos ajos sigan creciendo. Una de las cosas que aprendí de una chef es que generalmente nosotros sacamos las hojas, las lavamos y las picamos y las dejamos en agua. Y dice que al dejar las picadas en agua, se van los nutrientes. ¿Por qué le creí a la chef? Porque cuando nosotros lavamos y picamos la lechuga y la dejamos en agua por un rato, el agua queda verde. Entonces, sí me cuadra. Porque la clorofila se le conoce como la sangre de los vegetales. Ya sea de la lechuga, de la espinaca, de la selga, del perejil, del cilantro, de todos los verdes, lo que le da el color verde es la clorofila. Y la clorofila es tan importante para nuestro organismo. Una porque nos desintoxica nuestro organismo. Contiene también mucha agua, lo que nos quita el apetito y eso nos hace bajar de peso. Y lo otro que yo lo encontré como un broche de oro, tiene muchas más propiedades. Es que tiene antioxidantes y los antioxidantes nos ayudan a tener una juventud más prolongada. Les mostré cómo creció solita y lo hermosa que estaba y cómo ahora va a llenar mi organismo de clorofila y voy a rejuvenecer. Pero ahora veremos cómo puedo cultivar en una bandeja pequeña. Esta es una forma de cómo aprovechar los espacios pequeños. Por ejemplo, aquí yo coloqué estos palitos para que vean cómo coloqué. Tienen que ir divididas más o menos en 15, 20 centímetros. Estas están mucho menos, como unos 12, pero igual se van a dar. Entonces, coloqué esta en línea recta. Acá van otras en línea recta que están como a 20 centímetros. Pero, como aquí queda un vacío en diagonal, yo coloqué este palito para que vean que aquí coloqué otras. ¿Se fijan? Y otra acá en diagonal. Entonces, sí aprovecho los espacios. Y así como van creciendo, las voy sacando y las voy consumiendo. Entonces, miren, es increíble una bandeja tan pequeña. Tiene 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 lechugas. ¿Se acuerdan que les hablé cómo proteger la tierra de nuestros cultivos? Aquí están las bandejas de huevo. Aquí están protegiendo del frío. Tienen muy buenos resultados porque después esto se va descomponiendo y las lombrices vienen a comerse eso. Y por ende hacen caquita y ellas van dejando el humus aquí directo en las plantas. No necesitamos traer humus aparte. También la clorofila aumenta nuestras defensas. Por lo tanto, ahora cuando llevemos nuestra fuente con verduras, con ensaladas verdes a la mesa a nuestra familia, creo que tendrá otro propósito de llenarlos de nutrientes y ayudar a que su organismo funcione bien. Amigas y amigos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!